Hola, ¿cómo están? Aquí desenredando el nudo de hoy para compartirlo con ustedes. Hoy no ha sido un día muy fácil para mí, pero le estamos poniendo toda la onda del mundo. Trabajando, como yo digo, mis dos conceptos de este año. La aceptación y la gratitud. Y ahí vamos a ver cómo nos va con eso. Es el concepto de este año para mí. Bueno, pero este video tiene que ver con otra cosa. Lo que acabo de hacer es un desahogo nomás. Como yo me imagino que atrás hay tanta gente mirando, entonces me siento menos sola. Quiero que logremos desarrollar algo que me parece que es la base de toda nuestra capacidad para poder pararnos en un día. Y que tiene que ver con el cómo somos. Como eres, como soy. Y para hacer eso más fácil, quiero graficar esto en dos grandes bloques. En tus talentos y en tus áreas por desarrollar. Podríamos llamar a eso también virtudes o defectos, como tan tradicionalmente se le llama. Y que objetivamente nos ha hecho mucho daño pensarlo así porque además hay ciertas, como diría yo, como pautas que se han apropiado esas palabras, como ciertas religiones. Entonces vamos a hacerlo bien ecuánime para todos, bien ecléctico y vamos a trabajar talentos y áreas por desarrollar. Porque además la palabra defectos no la soporto, la encuentro estática, inmóvil, angustiante, como paralizante. A ver, partamos por los talentos. ¿Qué cosas lindas tienes? ¿Qué cosas te hacen sentir orgullo de ti? Puede ser tu generosidad, puede ser tu capacidad para escuchar, puede ser tu humildad, puede ser que eres una buena persona. Puede ser tu buen humor, tu capacidad de siempre estar levantando a la gente, tu positivismo, que más tu capacidad de trabajo, tu perseverancia, tu voluntad. Y así sucesivamente. Porque se supone que esos talentos que uno tiene y que ha cultivado, de una u otra manera al sacarlos hacia afuera, al mostrárselos al resto, hace bien, hace bien para quien lo da y hace muy bien a quien lo recibe. Esa es como la gracia, el talento, ¿no? A diferencia de las otras que son las áreas por desarrollar, mal llamados defectos, que no hacen bien. No hacen bien a quien las vive y tampoco hace bien cuando uno las saca. En esas áreas por desarrollar puede ser la impaciencia, la poca capacidad de aceptación o tolerancia, la rabia, el enojo repentino, el mal humor, el pensamiento negativo y tantas otras cosas que de una u otra manera parecerá que tenemos, ¿no? ¿Y sabes por qué? Yo siento que es súper bueno tomar conciencia de ambas cosas. Porque cuando uno se despierta en la mañana, como libre, como con la cabeza limpia, ¿no? Si es que uno descansó, uno debiera poder elegir antes de levantarse. ¿A qué le voy a dar espacio hoy? ¿Hoy voy a tratar de sacar mis talentos para que mis áreas por desarrollar no se noten ni aparezcan? O no, hoy voy a permitirme sacar mis áreas por desarrollar porque las quiero revisar, porque las quiero desarrollar, porque las quiero sanar y porque quiero corregir para que pasen al área de lo luminoso y no se queden ahí estancadas. En general nosotros, y no sé qué piensas tú, pero nos hacemos como los tontos con el tema de aquello que es negativo. Como que de repente nos pillamos sacando cosas negativas, pero no somos muy conscientes ni de sacarlas y mucho menos de trabajarlas para poderlas superar. Y tampoco diría yo, y de hecho me llamó mucho la atención porque hace pocos días atrás en Instagram hice un trabajo de esto, pero solo con los talentos. Y me asombró que hubo mucha gente, mucho más de lo que yo esperaba, que me decía, no sé si tengo talentos o en realidad no sé cuáles son. Mucha gente me decía, guau, me voy a poner a pensar en qué talentos tengo. Estamos, y yo pensaba cuando escuchaba eso y decía, estamos tan metidos como en este actuar automático de la vida. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta de las cosas hermosas que tenemos como seres humanos? Porque todos tenemos. Yo tengo una fiscalía en la cabeza, ya se los he dicho, y por lo tanto me juzgo, me critico y me sanciono todo el santo día. Más de lo razonable, miren y me angustia, ven cómo cambia la respiración. Pero tengo super claro cuáles son mis talentos y mis luces. Y yo creo que me refugio en ellas cuando estoy mal o cuando estoy triste. Sin lugar a dudas creo que me refugio en ellas. Pero me llama tanto la atención que haya tanta gente que ni siquiera sabe cuáles son. Porque yo les aseguro que si, no lo he hecho todavía, pero lo voy a hacer. Preguntar al revés, ¿y cuáles son las áreas que tienes por desarrollar? Todo el mundo sabría cuáles son. Y ahí todo el mundo me diría, sí, porque yo soy orgullosa, porque yo tengo mal humor, porque soy prepotente, porque soy egoísta. Porque eso pareciera que está tan claro, pareciera que tenemos tan claras nuestras oscuridades. Pero cómo la oscuridad se va a notar más que la luz. Si yo apago toda esta habitación y la dejo oscura, 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 y pongo una vela prendida, toda esta habitación se ilumina. Es mucho más poderosa la luz que la oscuridad. Y sin embargo, da la sensación que no la registramos lo suficiente. Que no tenemos tanta conciencia de nuestros talentos y de nuestros dones. Y ahí me encanta la parábola que aparece en la Biblia de los talentos y de los dones. ¿Y qué hacemos con ellos? La parábola de la Biblia dice que hay gente que la esconde para después poderle entregar a Dios lo mismo que le dio. Hay gente que nunca las valora en la vida, entonces cuando Dios le pregunta no saben a qué se refiere. Y hay otra que las desarrolla y desarrolla y les entrega a Dios, multiplicado por mil, los talentos. Que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Al final parece que eso es lo que nos van a preguntar cuando nos vayamos de aquí. Miren, te entregué esto, esto y esto en tu corazón. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con esa bondad que te puse? ¿Qué hiciste con esa alegría que te inyecté? ¿Qué hiciste con tu generosidad? ¿Qué hiciste con tu energía positiva? ¿Qué hiciste con tu humildad? ¿Qué hiciste? ¿Me estás entregando más o menos de lo que te entregué? ¿Fuiste capaz de cultivar o te atrapaste por todo este circuito que tiende a llamar a la oscuridad y que parece que estas cosas talentosas no sean lo suficientemente buenas? Creo que es una buena, es un buen desafío. Yo creo que de verdad uno debiera tener la capacidad todos los días de poder elegir y ver que a qué le vamos a prestar atención hoy. Porque me encantaría que pudieras incluso hacer una lista larga, larga, interminable de tus talentos y cortita de tus áreas por desarrollar. Pero te doy mi cabeza que si yo te pidiera hacer esa lista, tendrías más claro lo oscuro que lo luminoso. Ojalá me equivoque profundamente y no sea así. Pero de acuerdo a lo que estuve chequeando, lamentablemente estamos mal entrenados. Y es porque desde niños nos dicen que somos desordenados, que somos orgullosos, que somos desobedientes. De que son pocas las veces que se educa en virtudes, ¿no? Eso se lo digo a los que somos papás y mamás. Porque tenemos un desafío ahí, que es educar en talentos y en virtudes. Tendemos a educar mucho más en defectos. Nuestro lenguaje es absolutamente negativo. El prefijo no lo decimos infinita veces, mucho más que el sí. No, no, si voy. No, sí, sí, si lo voy a hacer. No, sí. Siempre aparece el no ahí. Sí, algo entenderá el cerebro con respecto a eso para procesar lo negativo. Así que con todo cariño te dejo esta reflexión. Que trabajes en tus talentos y también en tus áreas por desarrollar. Pero sobre todo seas muy consciente de tus luces para contagiar a otras y así iluminar. Porque una vela ilumina una habitación, la oscuridad pasa. Nos podemos acostumbrar a ellas y eso es lo riesgoso. Y bueno, te mando un beso y te dejo este nudo para que lo desenredes tú y tu familia. Y nos encontremos en otro nudo por desenredar. Un abrazo gigante. Que tengan una buena tarde aquí. Son las tres y cuarto mientras estoy haciendo este video de la tarde en Chile. Así que en el país que estén y donde estén puedan disfrutar de este video. Y quiero hablar del valor que tienen las pequeñas decisiones. Porque en general le damos tanta importancia a las grandes decisiones. Al irse, al quedarse, al cambiar, al qué voy a hacer, dónde voy a estudiar, qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar, tengo hijos, no tengo hijos. Como estamos tapados, además, siento yo, como de exigencias muy brutales que nos llevan siempre a pensar en grandes decisiones. En cosas que para bien o para mal van a cambiar como la dinámica de nuestra vida. Y producen como un giro, ¿no? Y yo me he empezado a dar cuenta por experiencias personales, pero también en mi recuperación y en mi retorno a la clínica de volver a atender pacientes, que me tiene muy contenta. Que al final, las pequeñas decisiones son más marcadoras en la secuencia de la vida que las grandes. Por ejemplo, estoy en un almuerzo y yo les estoy contando la historia de alguien, no es la mía. Y esa persona se había propuesto en este mes de febrero, que es el mes de la conciencia. ¿Se acuerdan que el primero era el mes de los desafíos, enero? Bueno, febrero era el de la conciencia. En este mes de la conciencia, ella se había propuesto no comer dulces. Y le ofrecen en el almuerzo postre. A lo cual, ella en primera instancia dice, no, muchas gracias. Y la persona que estaba siendo invitada, digamos, le insiste. Y le insiste, y le insiste varias veces. Frente a lo cual, ella cede, frente a esta presión, y come un postre. No se lo come todo, se lo come. Ella me decía, lo trabajé mucho como desde el no juicio y desde el amor propio. Y le decía, sí, está bien, un poquitito, un poquitito. Ok, dejo a todo el mundo contento. El problema fue lo que le pasó después. Porque después, en la evaluación de su día, tenía esta cosa cruzada del por qué acepté si yo me había propuesto o propuesto que no lo quería hacer. Y entonces conversábamos de una cosa tan estúpida, porque no tiene ninguna importancia aparente. Cómo eso cambió toda su dinámica del día, su sensación de paz en el día, su sensación de bienestar en ese día, su sensación de gozo interno, por una pequeña decisión. Y así, si yo los llevo a reflexionar en cada una de estas temáticas, ¿qué me voy a poner? ¿Qué tomo de desayuno? ¿Hago ejercicio o no hago ejercicio? Que es con lo que yo estoy trabajando este mes. ¿Cómo el... Si frente a esa pregunta, ¿me maquillo o no me maquillo? ¿Llamo a esta persona o no la llamo? ¿Le digo que la quiero o no le digo que la quiero? ¿Voy a ver a tal persona o no la voy a ver? ¿Cómo esas diminutas, pequeñas, a veces insignificantes, si uno las mira dentro del contexto de la vida de uno, decisiones sí cambian mi día, cambian la evaluación que yo tengo de mí, cambia el orgullo, la satisfacción o la decepción, que voy a tener frente a mis conductas? Incluso, puede cambiar cosas importantes. Por ejemplo, estoy en mi trabajo y hay una persona que me encanta y esa persona me invita a tomar un café y yo sé que esa invitación es peligrosa para mí porque me siento vulnerable, porque me encanta y yo estoy comprometida. Esa pequeña decisión de si acepto o no acepto el café puede generar toda una secuencia en mi vida que después lleve a una gran decisión. En cambio, si yo evalúo y digo, a ver, ¿por qué me moviliza tanto que me invita a tomar un café? Hay algo que está pasando en mi pareja que hace que esa invitación a tomar café sea atractiva y me pongo a trabajar lo que tengo que trabajar, que es mi relación de pareja en primera instancia, probablemente van a haber menos heridos en esta guerra, yo voy a descubrir y voy a trabajarlo, me hago cargo de eso, pero si me dejo llevar por esa pequeñita decisión, probablemente se me viene una avalancha de emociones que me va a ser súper difícil de controlar porque al final es una suma de pequeñas decisiones. Recuerdo la historia de otra persona que la habían invitado a hacer un viaje y a todas luces ese viaje era muy peligroso para hacer desde todo punto de vista y esa persona hizo el viaje y seguramente esa pequeña decisión le va a generar un montón de conductas externas de las cuales va a tener que hacerse cargo porque hay una frase que me encanta que es que uno puede hacer de todo en la vida menos pagar las consecuencias y eso son con pequeñas decisiones, pequeñas cosas que modifican, alteran y van a... esas pequeñas decisiones me pueden hacer girar hacia determinadas circunstancias en relación a mi forma de mirarme, al autoconcepto que tengo de mí y por qué no decirlo también al amor propio tal vez, también a lo mejor también se modifica. entonces yo te quiero invitar porque yo estoy en ese proceso porque cuando empecé a ver en distintas personas como estas pequeñas y diminutas decisiones les habían algunos costado muy caro y a otros les habían abierto puertas maravillosas yo dije gran parte de toda la educación está puesta en las grandes decisiones y yo creo que al final la vida se va en las pequeñas se van las pequeñas decisiones entonces yo empecé a trabajar mis pequeñas decisiones que parten por me levanto y hago ejercicio los videos que tengo que hacer en el día qué como, qué no a quién llamo, a quién no son diminutas de verdad que son muy chicas pero pero cuando uno se acuesta en la noche y yo hago mi ritual de gratitud antes de dormirme todas esas pequeñas decisiones son las que van a evaluar o me van a permitir evaluar ese día y por lo tanto poder determinar mi mi postura frente al día siguiente también entonces son decisiones de si sonrío si no sonrío si hay una conversación y están hablando mal de alguien yo voy a opinar o me quedo callada si emito juicios o no los emito si hago comentarios acerca de ciertas cosas o no los hago esas pequeñitas decisiones tienen consecuencias sin duda y y es súper importante es como como un zoom de una cámara fotográfica porque tenemos siempre estas cosas grandes ¿no? la cuota del crédito que tengo que pagar todas son cosas grandes pesadas la gran mayoría pero si yo reduzco 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 mi día a este evento al estar grabándoles este video para ustedes esa es mi decisión de este minuto decidí hacer este video hoy y mandárselos y empezar a mandar de nuevo porque durante un par de semanas por los viajes no lo pude hacer un video diario y esa es mi decisión yo creo que vale la pena reflexionar sobre las pequeñas decisiones creo que las subvaloramos en términos de lo importante que terminan siendo al final del día y con mucha mayor razón al final de un periodo largo y como este año nos propusimos que los meses no nos pasen en vano y que no nos demos cuenta sí que ese no fue el año y nos hemos propuesto ser conscientes en toda nuestra comunidad maravillosa imperfecta y amorosa creo que el ser consciente de las pequeñas decisiones decido y no doy un beso al dormir con el que duermo si perdono no si hablo me quedo callada si pongo límites no sé ustedes son más sabios que yo pero de que estamos llenos de pequeñas decisiones que van a determinar nuestra vida sin duda alguna así que a desenredar ese nudo compartanlo en casa enséñenle a los niños y niñas a ser conscientes de esas pequeñas decisiones reenviar un whatsapp que hace daño reenviar un meme para reírse de alguien son pequeñitas decisiones pero que hablan de nosotros sin duda alguna un beso los quiero mucho un beso un beso Gracias por ver el video.